¿Qué pasa con los deportes femeninos? Me lo pensé, es verdad que pasaba por cambiar de casa, cambiar de ciudad, cambiar de todo, pero vamos, creo que es un proyecto muy bonito y que a mí me llena, ¿sabes? Y después de cuando el deporte te ha dado momentos tan intensos, encontrar algo que te llene no es nada fácil y la verdad es que estoy contenta. Yo creo que no es que esté capacitada, es que ya lo ha hecho, ¿no? El pasado mundial quedaron medalla de plata, creo que con un cambio generacional llegar a un campeonato y plantarte en una final es muy meritorio. Bueno, sabíamos que había categorías, sabíamos que había niñas, vienen siendo campeonas del mundo, campeonas de Europa, juniors, juveniles y demás, así que vamos, creo que hay water polo. Ojo, es que están a un nivel que madre mía, no hace falta seguir trabajando en la línea que lo estamos haciendo. El tema es que ellas también trabajan, trabajan muchísimo, trabajan muchísimas horas y que encima competimos con algo que sí que no se puede competir, que es con el número de gente que lo practica, ¿no? Al final yo creo que en España se han conseguido cosas en el water polo que son casi milagrosas en su momento. Ahora es verdad que ha crecido, que hay muchas niñas más que quieren hacer water polo, pero en su momento, vamos, aseguro que era casi milagroso. En Estados Unidos no tienen ese problema, hay niñas para aburrir que juegan a water polo, así que vamos, creo que todavía nos falta un tema social, diría yo, ¿no? Allí el deporte en general, el deporte femenino en particular, está mucho más ensaurado a nivel social y a nivel general y todo. Pues mira, tengo que decirte que me ha gustado mucho venir, que no conocía, pues creo que a profundidad el medio y de lo que estábamos hablando. Sí que hubiera querido cosas, por supuesto, pero no sabía hasta la magnitud que ha llegado el desmarque y me alegro sobre todo porque creo que es muy similar a una historia de un deportista, ¿no? Que es empezar desde cero, es trabajar, trabajar y llegar arriba de todo como, vamos, pues a base de eso, ¿no? De creer en ello y de trabajo, que al final es el secreto de todo el mundo. Y creo que hay algo muy común en todos los que forman el desmarque, que es la pasión y eso también es común en los deportistas. Creo que es verdad que hemos visto una evolución, yo siempre le digo, yo he estado 16 años en la selección absoluta y sería injusto no decir que ha habido una evolución, por supuesto, el deporte femenino está evolucionando. También es verdad que el deporte femenino ha evolucionado a base de éxitos, hemos tenido primero que demostrar y luego ha venido un poco ese impulso, pero bueno, yo creo que todavía le faltan muchos pasos para equipararse 100% al masculino. Muchas gracias.